Hola amigos y bienvenidos al canal Hoy te voy a enseñar como descargar e instalar el OBS Studio y también te voy a mostrar la, como solucionar el problema que tiene el OBS que después que lo instala, sale una pantalla negra, no se ve nada absolutamente nada se ve y es muy cansante, como que te preocupa, como que será mi computadora o será que problema será, es muy fácil la solución si quieres ver solamente de como solucionar este problema te dejaré en que tiempos te puedes saltar en la parte debajo del video, te dejaré el tiempo en que saltas para ver la solución, o lo puedes buscar en la barra del video si quieres ver todo el video completo pues sigue acá conmigo no, pues primero que todo escogí el OBS porque me parece muy sencillo entre los programas gratuitos que hay para Screen Recorder intenté el Ice Cream el Ice Spring y entre otros el Ice Cream te deja una marca en la pantalla el Ice Spring después de un mes te hace pagar por el programa y hay otros como que te dejan virus y entre otras cosas que es muy molesto el OBS Studio es muy sencillo de utilizar y no te deja ningún registro por ahí y es muy limpio y lo más importante es súper fácil y gratis para descargarlo vas a tu navegador favorito en mi caso utilice el Google Chrome vamos al navegador tecleamos OBS Studio y vamos al link donde dice descargar OBS lo abrimos te aparece esto acá voy a señalar el sistema operativo que tú utilizas sea el Windows sea el Mac o sea Linux el pingüino en mi caso voy a utilizar el Windows porque es el que estoy en el momento Windows 10 le damos descargar una que una que le das descargar se comienza a descargar y te da un mensaje gracias por descargar el OBS Studio sigue con nosotros después de que lo descargan sigues esperas hasta que esté completo la instalación es súper súper fácil cuando se descarga lo único que haces arrancar siguiente siguiente si deseas cambiar la carpeta donde se instala le das cambiar la ubicación y siguiente siguiente finalizar está hecho es muy muy fácil de instalar bueno amigos una vez que se haya descargado esto le vamos a dar en se nos abre esta pantalla donde le vamos a dar siguiente como te había dicho anteriormente aceptamos los términos si quieres cambiar la ubicación donde se instaló el programa donde se va a instalar el programa lo puedes hacer fácilmente le vamos a buscar la carpeta donde lo quieres instalar la selecciona y la instala en mi caso la voy a dejar predeterminada en el set donde tengo una memoria más grande y más rápida le vamos a la siguiente instalar esperamos que se instale la instalación es muy muy rápida va a salir muy muy rápida una vez que se complemente le damos finalizar y el programa se va a activar automáticamente bueno ya si como ves fue muy rápido ahora le damos a finalizar y el programa va a correr automáticamente esperemos que se abra y acá lo tenemos OBS Studio le damos doble clic para abrir y ya lo vamos para el paso número 2 ¿cuál es el paso número 2? buenos amigos ahora si estamos en el paso número 2 el que es como solucionar el problema del la pantalla negra del OBS una pantalla que ¿qué pasó acá? no es muy fácil mira hagámoslo rápido mira primero hay una solución que todo el mundo utiliza cerramos acá vamos a inicio buscamos donde está la carpeta el programa instalado OBS Studio clic derecho más abrimos la la carpeta donde está instalado el OBS clic derecho vamos a propiedades propiedades le damos a compatibilidad y le damos a señalar compatibilidad con Windows 7 que hay muchas personas que dice cuando lo colocas compatible con Windows 7 funciona de maravillas lo puedes intentar primero si te funciona perfecto magnífico si no te funciona esto es lo que yo hago perdón nuevamente necesitamos copiar la localización donde está instalado el OBS le copiamos la carpeta la ubicación sin el OBS punto ex que es la aplicación necesitamos solamente la localización donde está esto de que hacemos muy fácil clic derecho al escritorio abrimos la carpeta de gráficas una vez que abrimos la carpeta de gráfica vamos a vamos acá a este 3D a programas y yo ahora tengo predeterminado acá pero si no le das agregar le damos agregar esperamos que se abra la pantalla donde vamos a agregar el OBS si no abre esta pantalla le damos buscar acá copiamos lo que teníamos C programas varios OBS te va a aparecer la localización donde lo instalaste le damos buscar lo señalamos le damos abrir una vez que lo abrimos lo agregamos y lo que vamos a hacer acá le damos cambiar ahora ahora se está utilizando la aplicación global de la tarjeta integrada lo cual no nos sirve lo que vamos a hacer vamos a señalar la gráfica integrada de la computadora le damos aplicar esto toma un poco de tiempo para aplicar esto una vez que se termine aplicando esto no deberá funcionar sin ningún problema deberá funcionar magnífico ok ya está aplicado cerremos corramoslo nuevamente a ver que si ya se arregló el problema verá está arreglado está calzado está calzado e y como ves ya el problema se solucionó fue fácil cierto te lo dije muy fácil paso número uno la instalación la descarga paso número dos la instalación paso número tres finalmente la arreglada de la pantalla negra del OBS espero que te haya gustado si te gustó dale un click al like si tienes alguna pregunta algún comentario déjamelo en la parte de abajo en los comentarios y te lo responderé tan pronto como pueda y si me quieres soportar el canal por favor suscríbete que te lo agradeceré mucho y si quieres te parece muy informativo este canal muy bueno muy largo oh yes fue bueno puedes compartirlo con tus amigos o alguien que lo necesites o alguien que está sufriendo con el problema de la pantalla negra eh pero no te olvides de seguirme tendré muchos más videos informativos y educativos de muchas cosas y es un canal de variedades espero que te guste y hasta la próxima oh espérate antes que te vayas te me olvido una cosa muy importante disculpa eh una algo muy sencillo como utilizar el programa este eh déjame yo rombo esto acá eh algo algo muy 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 básico te voy a enseñar acá como utilizar el OBS ¿ok? normalmente cuando instala el OBS te sale así escena 1 y la acá en las sources no te aparece nada de cómo comenzar a utilizar el OBS algo que se me había escapado perdón eh te voy a enseñar lo muy muy básico lo que mucha gente lo utiliza o sea le damos al signo de más acá le damos agregar eh eh capturar pantalla eh le damos ok si le pones nombre acá esta pantalla es seleccional que tiene diferente tamaño diferentes monitores lo puedes señalar acá yo en mi caso tengo uno solo eh le damos ok ya está ahí grabando eh capturando el display también podemos capturar el audio de entrada el audio de salida y entre otras cosas también puedes capturar el video de cámara que es la cámara donde sales tú acá yeah I'm here eh puedes señalar la función que necesites normalmente podrías ser el audio de entrada el audio de salida eh la captura del display y la captura de la cámara si quieres salir en vivo yeah I'm here right eh acá vas a comenzar a record a grabar para tu video personal acá lo puedes transmitir en vivo si quieres para juegos o para lo que lo vas a utilizar ok y si estos son los unas básicas settings que necesita para esto y hasta ahora sí perdóname por todo lo malo y lo bueno espero que lo hayas disfrutado y ahora sí nos vemos y hasta la próxima adiós amigos adiós gracias ¡Gracias!